Bienvenidos a Tudio Show Podcast, episodio número 350, Andrés Eloy, ¿cómo te va? Muy bien, llegamos rápido a los 350. Yo lo calculaba ya para la LBBP, una cosa así, pero sumando esos episodios de audio. Claro, pero es que son 5 episodios a la semana que la gente puede escuchar aquí y que también te puedes meter en el grupo de Whatsapp. Aquí bajo el link, está en la descripción, está el link del grupo de Whatsapp para que ingreses y hables de Baseball todo el día. También, arroba goldenplaceoficial, www.goldenplace.com Puedes hacer las apuestas deportivas de tu agrado. Se fue la vino tinto, se fue la vino tinto, pero pegué vino tinto en el segundo tiempo y gol de Salomón Rondón. Ah, bueno, es golazo, ¿eh? Golazo. Golazo de Salomón Rondón, estaba cantadísimo. Lo único que no se pegó fue que Venezuela ganara, pero bueno, que buen patado, se fueron a penales. ¿Sabes qué? Vi que supuestamente el gol de Canadá tenían que anularlo, porque habían dos balones en el campo. Exactamente, sí, señor, habían dos balones en el campo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Tenían miedo de que la remolacha mecánica le ganara a Argentina? A Messi. ¿Quieren ver a Messi en la final? A Juro. Cuidado, Canadá, te eches un sustituto ahí. Imagínate, como decía en México en estos días, imaginemos cosas chingonas. Decían los mexicanos hace unos años. Miren, grupo de WhatsApp aquí abajo. Pronto se viene el código de tu The Show Podcast para que puedas jugar en Golden Place y para que puedas ganar dinero a través de ahí. Está bueno. Miren, las últimas dos élites de Ranser Suárez han sido un desastre en comparación al resto de la excelente temporada que ha tenido contra Miami. Y creo que impresiona que sea también contra Miami, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que lo hace más... Exacto. Porque contra los Bravos, contra los Bravos es entendible. Ok. Porque es un equipo fuerte, pero contra Miami sí es como que, verga, ¿qué pasó ahí? Y contra los Bravos, bueno, lanzó cinco innings, permitió cinco carreras y seis hits. No es el primer lanzador que ha tenido un declive en su desempeño en la temporada porque ya vimos el caso de Luis Gil, aunque Luis Gil está jugando ahora mismo, está lanzando ahora mismo contra los medias rojas de Boston. Tuve que apagar el juego allá porque me dijeron... Ah, bueno, uno de ustedes escribió por redes sociales y dijo como que, eh, pero mira, en el clip que pusiste, que subimos a Instagram, se ve que atrás en el televisor están pasando un juego de béisbol. Ok. Y yo tengo un conocido, tengo un panel que una vez le cerraron la cuenta por eso, porque técnicamente estás pasando por ahí el jueguito. Entonces, apaga el televisor, estás jugando Boston contra Yankees, hoy domingo de Grandes Ligas, siete y media de la noche ahora mismo que estamos grabando esto. Ya ustedes saben quién gana el juego, pero, bueno, apaga el televisor porque la próxima vez pongo ahí Shrek, que no va a pasar nada. Yo creo que es peor, yo creo que es peor. Ah, bueno. Tienes que poner algo que ya tenga, ya sea de, ya sea público, creo que el Mickey Mouse del botecito. Mickey Mouse, sí señor, puedo poner Mickey Mouse ahí, no hay problema. Eh, pero mira, 2022 ha sido el año en el que más innings ha lanzado, donde en los 155 puede que la fatiga esté resultando en contra de, de Ranger Suárez. Eh, vamos a ver cómo... Aquí yo tengo una opinión polémica. ¿Cuál? Que habiliten los esteroides. ¿Por qué? Porque los esteroides hacen que el cuerpo se recupere más rápido. Nah, pero ¿qué te pasa? Pero, es que fíjate, ya, ok, Ranger Suárez es el segundo caso que estamos viendo ahorita, después del vigil, pero el problema es la fatiga. Y, ¿cómo solucionas la fatiga? Descansando, pero tú no, o sea, en este momento no puedes poner un pitcher a descansar mucho tiempo. Quieres solucionar la gripe con esteroides, o sea... La gripe con esteroides, ¿cuál? Me está... No, no te la compro, no te la compro. Hay lanzadores en grandes ligas que llegan al fin de temporada bien y simplemente tienes que poder hacerlo físicamente. O sea, no tienes que por qué hacer ese... Bueno, yo estaba pensando, bueno, ¿qué deberían hacer los Phillies? Darle que si esta semana más la siguiente, o sea, darle todo este tiempo hasta después del All-Star a Ranger Suárez, pero vi que los seleccionaron de... Sí, para el juego de las estrellas. Ya, estoy viendo el juego de los Morenos de Seattle, están en el décimo minicón, los hace llené dos autos. Estoy aquí viendo para allá. Este, entonces no sé, no sé si iba a lanzar por un tema de tener eso en el currículum, ¿no? De que participó en un juego de estrellas. Bueno, ya fue seleccionado, ¿no? Sí, pero creo que para que te lo cuenten tienes que haber participado, ¿no? Tienes que jugar, sí. Mira, hablando de eso, esas son las reservas del juego de las estrellas. Salvador Pérez, Josh Naylor. Marcus Simien, Carlos Correa. Boywood Jr., Isaac Paredes, Rafael Devers, David Frye, Kyle Tucker, Riley Green, Jarren Duran, bien por Jarren Duran, bien por Jarren Duran de los Meijas Rojas de Boston. Corbin Burns, Tariq Scubal, Seth Lugo, Tanner Huck, Logan Gilbert, Paul Regans, Garrett Rochette, Tyler Anderson, Mason Miller, en Manuel Clase, Clay Holmes, Kirby Yates, Bruce Bochy, va a ser el... ¿Bruce Bochy? Ah, bueno, va a ser el manager, claro. Bruce Bochy va a ser el manager. Bruce Bochy, yo... En segundo ahí. ¿Qué? Claro, porque evidentemente Texas contra Arizona. Reservas de la Liga Nacional. Will Smith, Pete Alonso. Hay mucha gente que se está quejando de que vaya Pete Alonso y no vaya Francisco Lindor. Francisco Lindor acaba de decir hace unos minutos, bueno, le preguntaban, ¿qué pensaba Francisco Lindor acerca de que no haya sido seleccionado al juego de las estrellas? Y Francisco Lindor lo que dijo fue, tengo que tener un mejor mes de abril. Y con una risita así medio... Como que aquí lo que importa entonces para muchas personas es el mes de abril y cómo es el inicio de temporada y no lo que está haciendo Francisco Lindor ahorita y que ha sido parte importante y vital de que los Mets de Nueva York hayan escalado esa montaña de derrotas que tenían a principio de temporada y todos esos malos momentos que tuvieron los Mets a inicios de temporada. Entonces tengo que tener un mejor abril porque Mets es verdad. O matar a los Yankees. O matar a los Yankees o matar a la Miriam Roy Jr. Uno, dos, mira, espérate, lleva. Listo. Sí, no sé, raro. Raro, raro estás... Es que depende mucho también, ¿no? Porque vamos a hablar entonces del caso de Paulskins. Paulskins fueron 10 salidas que tuvo que hacer o que lanzar para poder ir al juego a las estrellas. Oye, pero es que Paulskins está en otro nivel. Está en otro nivel ahora mismo. Paulskins creo que no tiene una salida con menos de 7 ponches. Entonces, por lo menos ya debe estar ahí en la... Por a ver. Tiene 78 ponches en la lista de ponches. Entonces imagínate. ¿Alguien me parece curioso? Es Luis Arraez, lo pusieron de primer base. Sí, no entiendo. Bueno, sí entiendo, es primera base. Pero no sé por qué en la votación te lo pones a... Hubiese sido distinto si lo hubiesen puesto en... ¿Quién quedó en primera base en el roster? Ah, Bryce Harper. No, no, no. Bryce Harper. Sí, 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 difícil. Bryce Harper. Bueno, no sé. Por los comentarios de la gente, según Luis Arraez ha tenido mejor temporada que todo el mundo. No sé. Imagínate. Rayan McMahon, Eli de la Cruz, CJ Abrams, Mookie Betts, no va a ir, te va a quedar Hernández, Jackson Merrill. Epa, de los tres, Jackson, el único que va a los Juegos de Estrellas es Jackson Merrill. Jackson Holliday está en AAA y Jackson Chorri no va a Juegos de Estrellas. Y Jackson Chorri no va. Brian Reynolds, Elliot Ramos, Marcelo Zuna, Reynaldo López, Chris Sale, ojo Chris Sale, qué maravilla. Tyler Glasnow, Paul Keane, Ranger Suárez, Zach Wheeler, Logan Webb, Shotti Managa, Ryan Hensley, Robert Suárez, venezolano. Muy bien. Tanner Scott, bien. A Tanner Scott lo deberían cambiar de los Merlins. Seguramente hay varios equipos que están detrás de Tyler Scott. Jeff Hoffman, Matt Strum y Tori Lobulo. Es el... Se está rumorando, no sé si ya se confirmó, pero parece que Skins va a ser el abridor. No. Y aquí quiero decir lo siguiente. Jeff Passant comentó que si Paul Keane va a ir al Juego de las Estrellas, que ahora sabemos que Paul Keane va a ir al Juego de las Estrellas, él comentaba que Paul Keane debería ser el abridor del Juego de las Estrellas, aunque quizás no lo merezca, porque aunque puede ser, por ejemplo, Reynaldo López, que es ahora mismo el lanzador con menos efectividad en la Liga Nacional, desconozco si a esta hora es de todas las grandes ligas, él dice queremos ver un espectáculo. Queremos ver a Paul Keane probablemente enfrentando a Gunnar Henderson de primer bate, a Juan Soto de segundo bate y a Aaron Judge de tercer bate. Queremos ver eso. O sea, queremos ver que comience el juego, que Paul Keane vaya a la lomita y que le toque enfrentarse nada más y nada menos que a Gunnar Henderson, a Juan Soto y a Aaron Judge de primero, de una vez. Primero y dos. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal, pero pregunto. O sea, sería lo ideal, pero ¿tú crees que eso es lo que va a pasar? Mira, si están buscando complacer a la gente y hacer un espectáculo, deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Bueno, el final es un espectáculo, ¿no? Que hay otros, claro, que hay otros lanzadores que tienen mejor récord, mejor efectividad y mejor temporada, porque Skins debutó tarde. Sí. Sí, pero yo creo que la gente disfrutaría más un Skins contra esos tres que un Reinaldo López, no es por echarle, no es por disminuir a Reinaldo López, pero Skins ahorita es el espectáculo de los lanzadores de Grandes Ligas en este momento. Exactamente. Exactamente. Una pregunta, ¿cuándo se sacó el tema del... cuando se ponen los starters, no se seleccionan lanzadoras? No. No, los lanzadores los seleccionan creo que los prensas. Como siempre. Ajá, y creo que la prensa es quien los selecciona. ¿Al abridor? Ajá. Ah, mira, qué maravilla. Porque fíjate que Tarek Skubel va a ser el abridor del juego de las estrellas por parte de la Liga Americana. Bueno, más a nuestro favor, no, si Jeff Pazán hace esa campaña, puede entonces que lo logren, no sé. Miren, al momento que estamos grabando este video, o este podcast, la serie de Yankees y Boston está dividida a uno. ¿Cómo van ahorita? 0-0. 0-0. 0-0, tercer inning, y creo que para quién tiene dos hombres en base, un hombre en base. No importa, todavía está 0-0. Ok, va 0-0. En el juego uno, Antonio Olpin no corrió un roletazo y no pudo anotar antes de que se hiciera el doble play, fue bastante criticado. Pero Gleyber Torres salió del juego luego de correr un rolling. ¿Sabes qué, Gleyber? Lo criticaron hace una semana, más o menos, por no josear justamente un rolling. Ok. Mucha gente estaba molesta. Y ahora lo hizo y se lesionó. No, y cuando le preguntaron en la rueda de prensa posterior al juego, él dice como que, bueno, pero es que me duele el growing. O sea, me duele justamente lo que se le lesionó ahorita. O sea, y mucha gente en ese momento es como que está haciendo, o sea, está inventando una excusa en ese momento que se le ocurrió. Y tú dices, una semana después, ahí está, sí le dolía. Lo tenía cargado. Él lo que dijo fue, se lo tenía como cargado. Claro. Y decidí, bueno, en ese rolling no josearla porque, o sea, es un rolling, pues, qué sé yo. Claro. Y era contra cualquier otro equipo. Y ahorita es contra Boston. No, no recuerdo si era contra Boston. No recuerdo. No creo que yo creo que contra Boston. No, no, contra Boston creo que no era. No recuerdo contra quién fue, pero sé que las declaraciones están por ahí. Néstor Cortés lanzó seis innings solo permitiendo una carrera y ocho ponches. El golpente de los Yankees votaron el juego en el noveno y décimo inning. Yoshida tiene dos jugadores angulares similares. Con Ron, Japón contra México. Séptimo inning del Clásico Mundial, descolgado para empatar el juego. No nos acordamos que México estuvo a esto del número de Japón. Sí, sí, sí. A nada, a nada. Y hubiese sido bueno, imagínate. Sí, de hecho, creo que fue Yoshida. No, ¿quién fue? No, no fue Yoshida. El Murakami. Murakami. Que él no quería, que él le dijo al manager, yo no quiero, yo no quiero tomar su turno. Y el manager le dijo a Andy, tomó la turno. Sí, 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 sí. Murakami. Que, de hecho, quien han, no sé, Otani estaba en primera. No recuerdo. Había un corredor emergente, si mal no estoy, que el tipo voló las bases, porque fue un batazo para el center field. Sí. Pero que el tipo voló, voló las bases, pero casi que literalmente las voló. Y llegó a home y recuerdo bastante ese batazo, pero se parecen mucho los dos batazos. Tienen dos batazos bastante iguales. Miren, en el juego 2, Ben Rice batió tres cuadrangulares. Hay un video en donde se muestra, por un lado, a Aaron Judge y, por otro lado, a Ben Rice. Y la mecánica es similar, muy similar a la de Aaron Judge, pero a la zurda. Increíble. Se parece mucho. Ok. Más o menos. Ojo, pues se parece mucho. Ojo, esos dos videos de Aaron Judge conectando un cuadrangular y de Ben Rice conectando un cuadrangular, uno de los tres cuadrangulares que conectó, igualito, ¿eh? Fue Shohei, que no toda la carrera de segunda. Ah, fue Shohei. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Mira, en el quinto inning, Rafael Deer se conectó un cuadrangular a Garrett Cole. Garrett Cole se picó. Dijo como que se le quedó viendo así, como que, compadre, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú tienes el bate así? Después, al finalizar el encuentro, Garrett Cole dijo como que, mira, si tú no quieres que te hagan eso, simplemente no dejes el cuadrangular. No dejes el pichero ahí. No hagas que te den un home run y ya está. O sea, otro que también perreó fue Verdugo. Alex Verdugo, quien ha conectado cuadrangular en series consecutivas a Boston, estando evidentemente con los Yankees, trotó treinta y pico segundos, treinta y dos segundos. Trotó las bases, lento. Pero ese perreo fue después, si no me equivoco, de Verdugo. No, fue antes, fue antes. ¿El de Devers? El de Verdugo fue antes que el de Devers. Exacto. El de Devers fue, o sea, porque no sé si Devers le estaba haciendo así como que... Sí, sí, sí. Pero Alex Cora hoy dijo como que, mira, cuando él juega con nosotros, no nos importaba esos trotecitos de treinta de segundo, entonces aquí está en otro equipo ya, que lo haga y ya está. Pero bueno. Ahora, ¿esto quiere decir entonces que Anthony Rizzo se ha pescado? No. No, leía bastante eso de que no hay forma ni manera de que Anthony Rizzo vuelva a los Yankees. Es como, ok, Ben Rice tuvo buen juego, está bien, pero fíjate los últimos, o sea, sus últimos siete juegos tiene promedio de trescientos sesenta, cuatro cuadrangulares y once impulsadas. Claro, esos cuatro cuadrangulares, tres los batió ayer. Pero antes de eso estaba batiando doscientos sesenta y uno, cuatro impulsadas. Entonces es como que no está batiando mucho. Mejor que Rizzo. Claro, pero no creo que él sea la respuesta definitiva de los Yankees en primera base, por ejemplo. Mira, yo te digo una cosa. Con Ben Rice ahorita, y las próximas dos semanas que vengan, para mí yo, o sea, tú cambiarías, tú traerías a Cody Ellinger, por ejemplo, teniendo a Ben Rice ahí, o le darías ya la oportunidad a Ben Rice que termine la temporada. Bueno, pero es que, ok, aquí hay un tema, ¿no? Porque los Yankees están chimbos desde mitad de junio, perdón, que no ganan una serie, que ganaron contra Kansas City, creo que fue. Entonces es como, bueno, ¿en qué están fallando los Yankees? Hay que analizar eso, ¿qué están fallando los Yankees? Pero, ¿traería un primer base más experimentado? Por supuesto. Porque, ok, chévere que el novato esté batiando, pero no estaba batiando mucho antes de esto. De hecho, me da risa, porque yo estaba hablando en la mañana con alguien con el que juega el Fantasy, y me decía como que, boteaba en raíz antes de ayer, porque el chamo lo que estaba era que sí, batiando sencillo, sencillo, y justamente ayer batió tres cuadrangulares. Y yo le dije, ah, bueno, está bien, pero eso no lo va a volver a repetir, o no creo que lo repita más, este, en la temporada. No sé, siento que es algo de un solo juego. Mira, déjame decirte que los, lo que venía siendo en días menores, en cuanto a tasa de ponches, en cuanto a tasa de contactos, en cuanto a tasa de contactos fuertes, en cuanto a extra bases, puede que no sea cuestión de un solo... De una racha. Y algo importante, algo importante ahorita, que no estamos tomando en cuenta. Primer bate. Sí. Tiene a Soto atrás, y tiene a Aaron Judge atrás. A ese chamo le van a tener que pichar. Bueno, bueno. Entonces picharle, picharle a un tipo que está haciendo mucho contacto, picharle a un tipo que no está pichando tanto, y que está batiando el aprieto con fuerza, para no picharle a Aaron Judge y a Juan Soto, tienes que tener ahí... Ok, ok. No sé, yo... Bueno, vamos a ver, este es el mes del... O sea, final de mes es el tema del... Sí. De la fecha de cambio. Vamos a ver qué hacen los Yankees. Fíjate esto. Luego del juego del viernes, que Boston le gana a los Yankees, evidentemente los fanáticos de los Yankees estaban molestos. Y empezó una conversación entre fanáticos de los Yankees, molestos, un viernes por la noche, diciendo, ¿sabes qué? Entonces, si Juan Soto no se queda, se lo entiendo. A ese nivel llegó esa derrota, ¿eh? Claro. Empezaron. Si Juan Soto no se... Mira, Juan Soto está viendo todo lo que está pasando. Está viendo que el... Perdón, que los abridores no les está yendo bien. Está viendo que Aaron Boone, de repente, Gary Cole le picha a Rafael Devers, le saca la bola, y luego lo saca, y pone un zurdo, y tú dices, ¿por qué no haces esto antes? Cuando Gary Cole, evidentemente, no viene tan bien, y Devers tiene un historial, ¿por qué esperas a darle ese turno a Devers? Sí, igual le ibas a sacar al siguiente bateador. Juan Soto está viendo todo eso. Y los fanáticos de los Yankees, el viernes y el sábado, me imagino que la conversación fue por otro lado, porque los fanáticos de los Yankees de Nueva York son así de drásticos, pero decían, Juan Soto está viendo todo esto, y está viendo cómo se manejan las cosas, y está viendo que los Yankees son un equipo que de repente va bien durante la temporada, y que llegan a mitad de temporada y se desinflan, porque llevan dos años seguidos pasando eso. Entonces Juan Soto se va, y mucha gente escribiendo, ¿sabes qué? Si se va, no lo culpo. Claro. Si se va, no lo culpo, porque no puede ser. Y eso fue viernes por la noche, yo triste por la vino tinto, leyendo la tristeza de los fanáticos de los Yankees, y yo decía, ¿sabes qué? No estoy tan mal. Ok, claro. Y empecé a cuestionarme si hay otro proyecto, y creo que esa pregunta la hicimos acá, si hay otro proyecto, que sea tan atractivo como el proyecto de los Yankees de Nuevo York, si es que el proyecto de los Yankees de Nuevo York es lo suficientemente atractivo. ¿Quién tiene toda esa cantidad de dinero? ¿Va a pesar más el dinero que las victorias? Que el proyecto. Porque cuando tú dices victorias, y hablas de Yankees de Nuevo York, van de la mano por los veintipico de títulos. Claro. Pero en los últimos veinticuatro años, uno solo. Entonces tú dices, Juan Soto, ¿qué pesa ahí el dinero? ¿Pesa un proyecto ganador? ¿Son los Mets ahora que están ahí como que, mepa, nos hace falta un par de piezas nada más? ¿Tenemos una buena química? ¿Tenemos un buen aura? En los Yankees todo pareciera que sea, que es como tóxico de la noche a la mañana. No sé, ¿eh? Pero ojo, cuando los fanáticos, no lo estoy diciendo yo, cuando los fanáticos, los Yankees de Nueva York, empiezan a cuestionarse ese tipo de cosas, es porque quizás puede que tenga razón. O quizás lo han visto antes con alguna otra estrella. No, pero yo siento que son muy drásticos. Son demasiado drásticos. Sí. Ahora, me sorprende, y yo lo he estado pensando ayer en la mañana, es como, me parece raro que no hayan votado a Arun Boom siendo... Es que, o sea, ponte a pensar, los fanáticos de los Yankees son demasiado dramáticos, demasiado drásticos. Pero es que los fanáticos de los Yankees están votando a Arun Boom desde que, desde que llegó. Lo que pasa es que... Bueno, yo lo que estaba pensando es como que no, seguramente Boom tiene unas fotos ahí comprometedoras de Cashman. No, 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 O sea, sencillamente, sencillamente... Sí, sí. Arun Boom, Arun Boom creo que tiene un récord increíble de manager. Bueno, obviamente, pero es porque los Yankees de Nueva York son el equipo que desde su historia ha ido más veces a playoff. Porque los Yankees de Nueva York son un equipo... Es que ganador, claro, tú dices ganador, 27 títulos, pero en los últimos años no. Ha sido un equipo competitivo, puede ser, ha sido un equipo que ha ido a playoff, sí, pero no ha sido un equipo que ha terminado de dar el paso para ir a la Serie Mundial. Ese es el tema de los últimos años de... ¿Qué es lo que decía Fernando? Lo importante es quedar positivo o llegar a playoff. ¿Qué es lo que ha ido a la playoff? Sí, bueno, tener todos esos récords súper positivos, pero yo digo, ok, todo lo que tú quieras, pero si en 50 años más tienes récord positivo de aquí a 50 años, pero ganas una sola Serie Mundial, o sea, no sé... no estás haciendo... O sea, creo que los Yankees de Nueva York viven desde los títulos, ¿no? Sí, bueno... también va de la mano con los equipos más ganadores. Mira, Aaron Boone tiene 564 victorias y 397 derrotas. Sí, claro. Ojo, así como dicen también algunos fanáticos de los Dodgers de que Dave Roberts no es un buen manager, pero tiene ese equipazo y siempre va a terminar... Él la juro va a terminar positivo. O sea, la juro va a terminar positivo, Jury, porque sí. Dave Roberts... Mira... 808, 400... O sea, tiene 629 de porcentaje de victoria. No tiene sentido, no tiene sentido. Mira, José Miranda igualó este sábado el récord de hits en turnos consecutivos en la MLB con 12. ¿Quiénes tienen el récord de hits consecutivos? Walt Droppo con Detroit en 1952, Pinky Higgins con Boston en 1938, buen nombre, Johnny King en 19... Johnny King, buen nombre de un whisky. Sí. Johnny Walker y Johnny King. No, en verdad no, sería como Cucuy, porque sabe como que el... Johnny King. Johnny mi rey. Es el de Cucuy. Johnny mi rey. Johnny mi rey. Supermío pasó de 294 a 329. Sabes que en... todo este tema de José Miranda y de los 12 juegos consecutivos dando de hit, me hizo recordar que yo una vez cuando estaba en la rookie, había un pelotero, si mal no estoy, se llamaba David Peterson. Si no era David Peterson, era el apellido era Peterson. Con los oridores de Baltimore en la rookie hace, no sé, puede ser, 2015, uno de esos... 2014, vamos a ver, Peterson. Derek Peterson. Es... Derek Peterson, que jugaba en field. Jugaba... Yo te voy a decir, first baseman, left field, third baseman, sí, primero... ¿Cuánto batió? 2-8-9. 2-8-9, no recuerdo si era ese chamo entonces. El tema es que se estaba terminando la rookie y el chamo entró a una racha de estas. Asimismo, 15, de 15-15. Era increíble, fue una semana de 15-15, de 12-12, yo no recuerdo, pero fue una cuestión absurda. El chamo terminó con ese promedio por las nubes y paga clase A de uno. ¿De uno? Bueno, por esa rachita así... Si yo ordeno el laveraje... Si yo ordeno el laveraje de tu equipo de la rookie, estás de segundo. ¿De segundo? ¿Y quién está de primero? Jemile Wicks. Ah, ese es el hermano de Ricky. De Ricky Wicks. Ajá. Es el hermano de Ricky Wicks. Me acuerdo, bateaba de una manera muy particular. Era zurdo. O bateaba las dos manos. ¿Quién? Jemile Wicks. Jemile Wicks, sí. claro, es que él era hermano de Ricky Wicks. Se parecían mucho, era muy gracioso. Ajá, pero es que, claro, este estaba haciendo rehabilitación, tenía 27 años. estaba haciendo rehab. Ajá, ok. No, el tipo la llevaba a robar, el tipo la llevaba a robar. Sí, sí, el tipo la llevaba a robar. Pero me da risa porque los hits eran rodincitos a segunda. Claro. O sea, entre segunda y primera, no era un tipo de mucho poder. Era Luis Herrera después. Luis Herrera le pegaba mejor la pelota. Le pega mejor la pelota que Jemile Wicks. El chico que es Ricky Wicks en ese momento estaba con Oakland. Si mal no estoy. Miren, Sergio Tani está teniendo su mejor temporada en las dos temporadas que ha ganado MVP para el break del juego de las estrellas. Ha tenido los siguientes números. En el 2021, 279 de promedio, 33 cuadrangulares, 70 impulsadas, 12 bases robadas, 1.020 de OPS. Como lanzador, 4 ganados, 1 perdido, 3.49 de efectividad con 87 ponches. En 2023, 302 de promedio, 32 cuadrangulares, 71 carreras impulsadas, 11 bases robadas, 1.050 de OPS. Como lanzador, 7 victorias, 4 derrotas, 3.32 de efectividad con 132 ponches. En esta temporada, 314 de promedio, 28 cuadrangulares, 65 carreras impulsadas, 20 bases robadas, 1.045 de OPS. Todavía le faltan seis juegos para el break del juego de las estrellas, pero no está tan lejos de igualar sus números en temporadas anteriores. Ahora la pregunta sería, ¿tendrá una segunda mitad suficiente para ganar el MVP y ser el primer DH en hacerlo? Mi pregunta sería, en este momento, si el MVP de la Liga Nacional no es Shojota, ¿ni quién es? Porque Mookie Vett está lesionado. Mookie Vett está lesionado. Exactamente. Pero Mookie Vett debe venir. Que Telmarte estaba de tercero en la lista de 10 PM, por ejemplo, por esta Marcelo Zuna, pero si va a haber un DH que va a quedar MVP, va a ser Shojota y no va a ser Marcelo Zuna. Bryce Harper por ahí también está en la discusión, pero es que para mí es demasiado claro que es Shojota y el MVP. Sí, el tema es que Harper se está lanzando unos meses que si no, va a ser 450. Entonces, va a estar, yo creo que, yo creo que, o sea, si Mookie vuelve y vuelve monstruo, bueno, la conversación va a ser otra, pero yo creo que la conversación va a ser Harper Otani y si Otani gana, wow. Interesante eso. Ahora, te hago esta pregunta a ti porque la vi en una transmisión de los Dodgers. En una transmisión de los Dodgers, o sea, del juego de los Dodgers, están hablando los comentaristas y se hicieron esta pregunta entre ellos y la quiero traer para acá. Va la temporada número uno de Shojota y de 10 temporadas. Van a quedar 9 temporadas. ¿Cuántas temporadas dices tú que Shojota y va a lanzar y a batear con los Dodgers? ¿Cuánto crees que va a pasar y cuántos años lanzando tienen que ser los suficientes para poder decir ok, el contrato valió la pena? Aunque ese contrato va a valer la pena a Jury porque simplemente con publicidad cuando veas un juego de los Dodgers ve atrás que todos están japonés. Ahí no hay nada escrito en inglés muchísimo menos en español. Todos están japonés. Pero dime tú cuántos años son viables que Shojota ni pueda lanzar. La que tú digas. Está bien. El hombre hizo la chamba. Mira, fácil, fácil unos cinco años y porque los Dodgers van a cuidar más a Jury como lanzador que lo hicieron los Angelinos. Yo pensé exactamente lo mismo porque yo me hice la pregunta si Shojota iba a ser el A.C. en la rotación de la temporada que viene para el equipo de los Dodgers y yo no sé si iba a ser el primero en la rotación porque ya antes hablábamos de que si tú vas a juntar a Tyler Glassnow y vas a utilizar a Shojota y vas a tener a Yamamoto no sabemos si vas a tener disponible a Werkel Bueller no sabemos si vas a tener disponible a Clayton Kershaw no sabemos si vas a tener a Rocky Sasaki no sé si los Dodgers en vez de una rotación de cinco tengan una rotación de seis y Otani sea él lanzas esta salida descansas un par descansas una te damos esta y llevarlo pelo a pelo si lo llevan poco a poco seis años estaría bien aunque ojo aunque ojo cuidado si no está la idea de que Shojota y Otani son cinco años como abridor y de repente ¿sabes qué? vamos a probar cinco años como cerrador pues cinco añitos de cerradora se ha ido a Otani para que el hombre tenga bateo tenga picheo como abridor y tenga unos cuantos salvados y sea que si el único bueno mentira que se lance la de John Smalls dices tú por ejemplo y el último año outfield abridor cerrador novio la madrina mascota el equipo y tenemos al super mega recontra Salón de la Paz me gustaría miren rapidito Liga Mayor ya tiene sus equipos definidos para playoff senadores de Caracas quedó en el primer lugar algo que me gusta de la Liga Mayor que sin duda sí es algo que tú tienes que aplaudir es que siempre las últimas dos jornadas son de infarto increíble o sea no es como que senadores clasificó hace dos semanas y no sabemos cómo va a quedar senadores quedó de primer lugar en el último jugador de temporada líderes de segundo caciques bien por caciques bien por Robert Pérez y marineros que es el actual campeón se metió de cuarto samanes apuntaba para más no se les dio centauros quedó fuera también delfines quedó fuera y el equipo de guerreros también quedó fuera hendrick que la inventina terminó su primera temporada en la Liga Mayor dejando números históricos 3-7-4 de agraje 21 cuadrangulares 53 carreras impulsadas hay personas que están hablando que entre el béisbol venezolano pasa el récord de de Alex Cabrera ¿cuánto es el récord de Alex Cabrera? 21 21 antes de lo empato pero hay mucha gente que dice como que no 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 es lo mismo pero una cosa no da la mano con la otra pero lo hizo en menos juegos lo hizo en menos juegos la LVP son 55 y aquí lo hizo en 42 bueno pero entonces no es no es el mismo nivel estoy claro no es el mismo nivel pero hay mucho no es el mismo nivel pero Freddy Fermín quedó campeón hace par de temporadas campeón bate perdón y MVP bateando 400 y pico en México y yo sé que no es una liga invernal es una liga de verano en México está Robinson Cano bateando casi 500 o sea tampoco sea muy injusto y esto y esta idea no es o sea no es tan mía aunque la comparto pero es de Fritmer Álvarez en donde él dice como que pero pero ¿por qué te quejas de la liga mayor? que hay un tipo que va bateando 400 bateando 300 dando 21 horrones cuando en México están haciendo lo mismo y en México está pichando Trevor bueno está pichando Trevor Bauer porque Robinson Cano no le batea a Trevor Bauer porque está en el mismo equipo pero es a lo que hoy o sea Robinson Cano y las ligas de de la liga mexicana y las ligas de verano mira son así que quieres que te diga y de ligas invernales no me digan que la LVP tiene picheo porque la LVP no tiene picheo o sea Cristo Santo el que venga a decir que la LVP tiene un buen nivel de picheo no ha visto una temporada de la LVP ahora Cafecito Martínez terminó su primera temporada con Centauros bateando para 3-3-8 con 9 cuadrangulares 26 carreras impulsadas en 42 juegos comparado con su temporada de MVP de la LVP serían estos números 346 de permedio 9 cuadrangulares 48 impulsadas en 55 juegos Cafecito va a volver con los Leones de Yucatán luego de finalizar su actuación con Centauros llega a Yucatán con el equipo en la segunda posición de la división sur de la liga mexicana que tiene récord de 35 y 28 detrás de los Diablos Rojos de México que tienen récord de 55 y 15 actualmente al equipo de Leones le quedan 21 juegos por jugar en la temporada tú sabes que es lo primero que se ve en la cabeza Trevor Bauer allá a Cafecito bueno estoy viendo el calendario y quedan los últimos 3 juegos de la temporada son contra Diablos Rojos o sea vamos a ver Cafecito ojalá contra Trevor Bauer ojalá no pero ya va espérate espérate ya te voy a decir eso ya te voy a decir eso ya te voy a decir eso ah porque tienes el calendario de si no creo que aperturas yo estuve buscando si Cafecito se había enfrentado a Trevor Bauer en Grandes Ligas no 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 se enfrentaron en Grandes Ligas voy martes 30 de julio Leones de Yucatán Diablos Rojos de México Estadio Víctor Cervera Cafecito Martínez va a el equipo de Leones de Yucatán luego de terminar su participación con el equipo de Centauros de la Guayra bateando para 338 con 9 cuadrangulares 26 carreras impulsadas en 42 juegos eso quiere decir Cafecito Martínez contra Trevor Bauer martes 30 de julio póngalo ahí en su en su calendario y después en la LVP y después en la LVP porque Cafecito va a estar con los Tigres y Trevor Bauer va a estar con el no con el equipo de las estrellas de República Dominicana me imagino porque aquí como que nadie lo quiere afirmar ¿qué pasó aquí? ¿qué pasa? que no lo quieren afirmar oye que epa que buen punto ¿viste? buen punto ¿te parece? o sea sí o sí bueno aquí uno asumiendo ¿no? hay una alta probabilidad que Trevor Bauer venga a Venezuela o sea si se pasa el juego de las estrellas y Trevor Bauer termina firmando en República Dominicana o sea porque Trevor Bauer no puede venir acá a decir yo dije que yo venía a Venezuela no le dije cómo ni cuándo exacto no sé pero epa Cafecito Martínez contra Trevor Bauer ojo pelado ahí sí 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 hasta hoy porque ey creo que amarista se la sacó a Trevor Bauer si mal no estoy por 50 Dead Center creo que sí en uno de los primeros juegos creo que se la sacó en los primeros juegos entonces epa nunca sabe vamos a ver mira lo último que quiero mencionar quedan dos minutos y es lo siguiente Edwin Díaz volvió de la suspensión de 10 juegos por el tema del Sticky Stuff ¿no? y cuando declara hacia la prensa él dice yo voy a seguir haciendo lo mismo te ríes ¿no? me voy a seguir haciendo lo mismo y yo digo ok no me parece tan buena idea porque si lo vas a hacer exactamente igual ya tú sabes que te van a que te van a volver a suspender y yo pensaba que va a decir Carlos Mendoza acerca de esto y Carlos Mendoza le hacen la pregunta y o sea él dice como que bueno yo creo en Edwin y en que ese momento era resina y y sudor y tierra pero la o sea la cara de él es como que por favor que no lo hagas como que porque ya o sea ya está pero quieres que te diga una cosa entiendo entiendo pero me sigue molestando de que no exista una consistencia en cuanto a esa regla exacto me sigue molestando porque es lo que él dice yo no hice nada malo Carlos Mendoza se dijo en su momento como que bueno pero se pasó un poquito de la raya porque tenía demasiado sticky stuff pero él dice voy a seguir haciendo lo mismo claro al final es apreciación del umpire pero claro pero por un lado me molesta porque es como que los umpires no se ponen de acuerdo pero por otro lado es como que hermano Edwin por favor ya sufrimos bastante desde que te fuiste tuvimos que hacer de todo tuvimos que subir bajar gente a triple A échate un chin menos al menos ponte un poquito menos pero la cara de Carlos Mendoza en la entrevista me da mucha risa pero es como que no sé y mucho frente con los Mets si diciendo como que ojalá Carlos Mendoza se meta en esto y diga Edwin no por favor no podemos perderte 10 juegos más no podemos hoy pichó hoy gano el juego me imagino que no estaba tan sticky no lo suspendieron no lo suspendieron entonces no estaba tan sticky entonces bien a menos de que el árbitro el umpire sea el que haya dicho como que bueno mira vas bien miren nos vamos www.goldenplace.com arroba goldenplace oficial estamos hablando cuídense suscríbanse bye bye